El primer día estarás muerto. ¿Y qué quieres hacer cuando termines el instituto? Quiero ir a la universidad. ¡No me obligues a subir! ¿Quién es? Parece que quiere pelear. ¡Ven aquí! ¡Voy a matar! 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 ¡John, a dónde coño vas!? ¡Oye tío! Por favor, solo cinco minutos Este solía ser un buen barrio ¿Dónde estabas? Creo que ya puedo salir Ve con mucho cuidado Un crudo relato del paso a la edad adulta Una interpretación estelar de Conan McAllen ¿Se puede saber qué espera conseguir con esto, McGill? John se te está yendo la olla, tío La próxima vez que vengas será para tu graduación Tus sueños se harán realidad No educados y delincuentes Nets